No te digo na' Y te lo digo to' Mira un cofre ¿Comor? ¿Qué es? Anda Jesús, ponte dos birras Oye, venga ahora bruzo ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí estamos de vuelta en Minecraft? Y bueno... Esto va a ser así siempre, tío Sí, tiene que serlo Bueno, pues nada Aquí estamos de nuevo En el spin-off de mundo chiquito El Cuenconomicron O lo que es lo mismo ¿Qué cojones pasó entre los capítulos 65 y 66? Y donde encontramos el Cuenconomicron Que es vida, obra, arte Y EPTcon Oye, por cierto, chincheto, voy a comer carne del zombie De la vida Que no he comido Ya está puesto Venga, vamos a ver Bueno, estamos aquí, que habíamos ido al hotel Cuenca Resort Sí No está mal, es cómodo No me duele la espalda ni nada Está a gusto, está a gusto Oye, ¿te has fijado que hay un Un pozamen? Where? En algún momento de nuestra vida tendremos que ir ahí, ¿no? Ese pozo, yo creo Que es donde... Ah, es verdad Tú has jugado, ¿no? Yo de pequeño he jugado Ahí fue donde tiramos una vez al hijo del ebelio Tres días estuvo allí A pan y agua el cabrón Claro, que pan el que le echábamos y agua la que cogía del fondo Es como el chiste, ¿no? Es como el chiste, ¿no? Que se me ha caído una vaca al pozo Y después echarle paja que agua ya tiene, tío Oye, vamos a inspeccionar un poquito la ciudad primero Claro Dices ciudad como si esto fuera una megalópolis Pero vamos Hombre, es Cuenca, esto fue capital de la finanza del año 1853 Esto, por lo que veo, puede ser la armería Wow Esto es un museo No toques nada, es una casa museo, ¿eh? Ah, ¿sí? Por aquí se está calentando Hombre, claro Este sistema central de calefacción de todo Cuenca Madre mía, no, no, pues va a tope, ¿eh? Tiene los hornos aquí Arden sin nada Cosa rarísima Madre dios, ¿y eso cómo es posible? Yo qué sé, tío, en Cuenca Debe ser de combustible Eh... El aire Cuatro bloques de oro Oye Y cuatro bloques de oro Uno para ti, otro para mí Claro Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa Aquí hay un ender chest Oye, lo... y... Hmm... Interesante Voy a guardar los capítulos del Cuenco no Micron aquí Oh, sí Escúchame, cuando lleguemos a casa Tenemos... yo escondí otro ender chest Allí ¿Vale? Esto solo lo sabes tú Quiero decir, no sabe ni el Norberto, ni el Anastasio, ni el Matías Ahí no sabe nadie Ni los gatetes Ni los gatetes, nadie Tengo otro ender chest Tengo otro ender chest allí Vamos a ir dejando los capítulos del Cuenco no Micron que nos vamos encontrando Aquí Vale, lo vas dejando tú y tú vas ahí Y cuando lleguemos a casa estará allí a buen recaudo el Cuenco no Micron Porque yo creo, según lo que hemos leído hasta ahora ¡Hola! O sea, me aventuro a decir Que es de lo más poderoso que nos vamos a encontrar en nuestra vida, chincheto Mira, que de librerías Aquí hay un montón de librerías ¿Para qué? ¿Tú te vas a poner a leer ahora? No, 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 no A tu edad Pero escucha, no... En estas librerías puede estar algún capítulo, tío ¡Ojo! ¡Ojito, eh! Oye, ¿y esto no será un capítulo con Cuenco no Micron? ¿Eso? Hombre, yo sé la leyenda de Cuenca que dice que... ¿Qué has hecho? ¿Se ha roto o no? No Ha saltado el cuenco Ha saltado y te enframe, pero no se ha roto ¡Hola! Ahora sí A ver No, es un libro de encantamientos Lo voy a dejar donde estaba Porque no quiero tener problemas con la autoridad Eso es, claro que sí ¡Mira! ¡Frameception! ¡Madre mía, qué locura! ¡Yetol! ¡Ponla, ponla! Ya está ¿Y de qué tenías tú? Ahí está ¡Oh my god! Eh, no lo sé Bugeado Esto no lo toques, eh Mira, podemos coger ¡Mira! Oye, yo... Igual la armadurica sí que podemos cogerla, ¿no? Y nadie nos dice nada No, 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 mira Esto, Nacho, detrás tuyo ¿Ves esos dos cuadros y eso que parece una nariz? ¿Tú no ves que esos dos cuadros son mayormente similares a los ojos? ¿Tú no sabes que puede haber alguien detrás de esos cuadros mirándonos? ¿Lo de la nariz? He puesto yo a Little Framers ahí, tío, parece una nariz de verdad, joder Es verdad Toma, para que valga más Uy, Dios mío Una nariz de oro Es verdad, tío Tú has leído el libro de 1984, ¿no? Que los cuadros... Eh, Copernico tenía nariz de oro, ¿lo sabías? ¿Era Copernico? No, no, no me acuerdo Copernico era el perro de Metroid ¡Hola! En regreso al futuro Joder, macho, la que liada aquí, ¿no? Eh, pues armamento Un arco y 64 flechas Una sala de entrenamiento, ¿no? A ver, oye, dame un arco, coño Coge, coge Una sala de entrenamiento A ver, esto es una sala museo, ojo Que... Lo podemos usar porque ahora mismo no está el vigilante Que está la de día libre, seguramente Pues la acabo de meter Madre mía, tío, ni Guillermo tú él Joder, qué divertido, tío Oye, a mí me encanta, me encanta esto, eh Puedes entrenar a punterida Al zombie Al cuerpo A las pelotas Me cago in ¿Qué pasa? Uy, te la ha metido en la nariz Jajaja Otra vez Mira, 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 mira el chinchito Mira, mira, mira Lo tengo en el cuello, otro ha hecho Me está... Los estoy incapacitando Esa es las pelotas Voy a coger las flechas No, estas son las que las puedes recoger luego, ¿no? Claro Claro Bueno, tengo 8 de sobra Toma Aquí no pasa nada Bueno, vamos, vamos a ver Ehhh... Aquí 64 librerías Que no sé para qué Tenemos aquí un poquito de la ma... ¿Tú crees que si cogemos...? Toracho, eso es un momento, por favor ¿Qué? ¿Qué? Te has cogido un arco ¿Qué tiene arco? ¿Qué le pasa al arco? Nada, nada, no tiene nada ¡Arco! Se llama Arco Me lo quedo ¿Qué? ¡Arcoool! Se llama Estaba claro Que el vigilante quería que cogiéramos esto Oye, vamos a coger los bloques de oro Vamos a hacernos aunque sea una armadura de oro Necesito comer chincheto Voy a castearme un algo Castéate unas botas Yo que sé, un poquito de armadura de oro Aunque sea Ah, pues castéame a mi otro Casteados ¡Craftéate! 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 Oye, pues me da para la chupa y poco más Vamos a ver, chincheto ¿Cómo con un bloque de oro te da para la chupa y poco más? No puede ser Ocho, me tienes que dar tus bloques de oro Mira que chulo estoy Mírame, tonocho Espérate, están aquí en mi bloque de oro Joder ¡Caballeros del zodiaco! No... No 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chincheto! ¡Chincheto que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Caballeros del zodiaco! Te juro que acaba de venir un zombie por esa puerta Lo he escuchado Y casi me revienta, me queda un corazón chincheto Toma, escucha, hay que ir a por comida Hombre, claro que hay que ir a por comida Vamos a coger los campos que vimos ayer O sea, ayer Sí, ayer Bueno, ayer o el viernes pasado, una de dos Da igual, o sea, vamos a por ellos Que tengo carne de zombie Por si quiero recuperar un poquito Coño, ¿pa qué? Si tenemos aquí zanahoria Ah, es verdad que hay unos cultivos, hay unos cultivos Oh, mira, madre mía Fíjate tú lo que hay aquí liado Hombre de Dios Escucha, pues yo voy a coger Mira, mira, la despensa Pero tiene algo Como siempre vacía Mientras tú lo miras, yo voy a ir cogiendo, aunque sea Los melones Los watermelons Y me lo voy a comer Porque es que estoy Estoy a que me mire Ahora mismo, me mire una tarantela y me muero Madre mía Uy, qué gustito Voy a coger yo la zanahoria, ¿vale? Vale Empeza por aquí El tío, busca alguna señal o por favor ¿Que busca qué? Una señal o algo ¿Una señal de qué? ¿De tráfico? Sí, algo así Por cierto, es verdad En este pueblo, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis coches? ¿O cómo va esto? Eh, no, no, aquí solamente caballos Ah, vale, vale Pero una señal ¿De qué tipo, Chinchetto? No sé, Tres, Nacho Si atrás no tenemos más con patio Tienes que estar atento a las señales Voy a replantar un momento Y ahora me atentuo Tengo que estar atento a las señales Yo creo Tanta comida aquí me parece bastante sospechosa Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Eh, eh, eh Música de investigación He hecho investigación, tío No como vaya a tirar de un avión ¿Sabes? Ah, vale Aquí pasa algo raro Don Nacho Mira Ahí falta una zanahoria Pero aquí, ¿qué? Aquí la zanahoria Parece que indica un lugar O indica ¿Te has dado cuenta, Chinchetto? Que llegamos a este sitio Miramos la zanahoria Que parece que tiene Que soy yo por las mañanas Y se pone a llover Esto no puede ser bueno, eh Algo está a punto de suceder Yo creo Aparte de parar la lluvia Que bastante molesta Creo que aquí Aquí pasa algo Voy a profanar tu pueblo Bueno, pica, pica Come on Lo sabía Te lo he dicho, Chinchetto Lo sabía Lo sabía ¿Otro? ¿Otro Chinchetto? ¿Otro? ¿Otro qué? Escrito por Chinchetto 77S del pasado El Chinchetto del pasado, sí ¿Lo leo? Eh, procede En voz alta, por favor Namibia A ver que voy Es que estas cosas, Chinchetto Después de comer Es que es muy chungo A ver que voy El Cuenco de Omicron Profecía 2 Madre mía Madre mía Allá donde la tierra abunda Y el peluche asoma La restaurant andará cerca Y el diamante llamará a tu puerta Pica con cuidado El mal acecha Apetepore Madre santa de Dios Hostia Madre santa de Dios ¿Lo puedo leer como Carlos Jesús? Eh, sí Su, 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 su Allá donde la tierra abunda Y el peluche asoma La restaurant andará cerca Y el diamante llamará a tu puerta Pica con cuidado El mal acecha en retiuli Apetepore Hola, soy Cristófe Ay, qué daño Coño Joder Eh, no he sido yo Joder que no Venga, anda Oye, que te iba a decir Eh, yo creo que estamos Voy a dejar el, voy a dejar el este en el cofre Para luego cuando lleguemos a casa Que en algún momento nos tenemos que ir a casa Eh, voy a dejar esto aquí ¿El dónde? ¿El qué dónde? Eh, atrás En el hendel chest En el patio de atrás Sí, claro, claro El capítulo Tiene que estar ahí El capítulo de Cuenco de Omicron Oye, macho Forré ¿Qué? Oye Palquilar Nos podíamos coger Nos podíamos coger Para esta casa Lo que más es que la puerta está con obsidiana Y yo creo que no vamos a poder pasar Bueno Hombre, sería más fácil Si entramos ahí Pero claro Si picamos por aquí Dices Cualquiera Cualquier le dices al al alcalde Claro Sabes Que hemos roto la pared Para entrar Y no la puerta Va a preguntar Que si somos de Cuenca No va a preguntar El amigo ¿Sabes? Oye Mira, ven aquí un momento Mira lo que hay aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Un pico Eh No, pero no lo cojas No lo cojas de los frames Chincheto No lo cojas de ahí No lo cojas porque Es que pueden venir Y decirnos algo Ven, vamos a que entro Y vamos a dejar este capítulo aquí Por favor Dame el favor No ser un vándalo Vale, escucha Voy a meter en los hornos Si no hay carbón Claro que no No hay nada Que le meto una puerta al horno Me he quedado atascado Que Si Que bueno Que nos vamos a Nos vamos a otro canal Que os haya gustado Los letales Like favoritos Comentáis Y hasta el próximo vídeo Claro que sí Mira Bruzo Cucu 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 Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA!